En rueda de prensa llevada a cabo en el comando de policía Cesar, el coronel Freddy Delgado, comandante operativo, contó que tanto Víctor Gutiérrez como su asesino eran amigos desde hace mucho tiempo, en el barrio de los fundadores donde se dio el hecho y que entre ellos anteriormente se había presentado una guerrasca, cuando el hoy capturado Daniel David Orozco le había propinado una apuñalada en una de las piernas. Este hecho, según las actividades de primer respondiente y de vecindario que hacen los cuadrantes, se logra notar que la riña inicia dentro de la vivienda de los jóvenes, eran dos amigos que esporádicamente tenían sus diferencias. Delgado dijo además que la persona que está capturada se encuentra en un centro de salud de Valledupar, luego de que presuntamente cometiera el hecho y recibiera una apuñalada por parte de Víctor Gutiérrez, quien pereció al recibir la herida en el tórax. En un desacuerdo de algo que pasó, que estamos hablando con la madre del menor afectado, perdón, del joven afectado inicia la riña, lo cual se traslada a la calle y con elementos cortopunzantes, los dos se hieren mutuamente, desafortunadamente uno de ellos de 22 años resulta muerto en el lugar, la otra persona es conducida al hospital donde al momento está estable, donde es capturado y estamos pendientes a la audiencia para tipificar el delito por homicidio. El caso fue registrado en video por parte de la comunidad, donde se observa a estos dos jóvenes enfrentarse a puñal y cae Gutiérrez hacia el suelo y lo más espantoso es que su agresor luego lo agrede con una piedra en la cabeza. A los minutos fue identificado el presunto asesino de nombre Daniel David Orozco, el cual deberá responder por el delito de homicidio. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupá y que, increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. Gracias por ver el video.